Cuando nosotros hablamos de pautas de vida, ¿qué son pautas? Son tópicos, son palabras cortas diciéndonos un mensaje que usted quiere que la otra persona lo capte. Y desde el momento que usted aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, desde ese momento usted ya es parte del cuerpo de Cristo. Porque desde ese momento usted está aceptando a Jesús como único y suficiente Salvador de su vida y de su alma para que nos dé la vida eterna en Cristo Jesús. Y por lo mismo usted viene a formar parte de la gran iglesia a nivel mundial. Y desde ese momento usted ya es mi hermano. Y usted ya me acepta a mí como su hermano. Esto es ya en el amor de Cristo. ¿Usted lo cree? Yo sí lo creo.